Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien recibimos y damos la bienvenida. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Pues es un tema, la reconstrucción, una reconstrucción en un escenario confuso y complejo. Yo creo que es un enorme desafío, creo que lo que hemos visto en estas escenas recientes pues tiene que ver con la contención de la emergencia, la atención inmediata, quienes han sufrido todas estas pérdidas, pero viene el reto complicadísimo de reconstruir Acapulco que me parece que no es una tarea sencilla porque más allá de la destrucción física del puerto, lo que tenemos es la presencia de organizaciones criminales que desde hace mucho tiempo imponen su dominio en Acapulco, en buena parte del estado de Guerrero. Con complicidad de autoridades. Yo creo que lo hemos visto, literalmente lo hemos visto en videos, estas reuniones de autoridades con capos del crimen organizado, que prácticamente son aquellos que determinan quienes pueden hacer carrera política, quienes pueden presentarse para ser candidatos, qué obras públicas pueden tener el beneplácito de estos grandes señores del crimen en el estado de Guerrero. De tal manera que sí es indispensable tener pues muy claro que el principal reto para la reconstrucción es un reto de reconstrucción del estado en Guerrero, porque de lo contrario lo que tendremos es que los grandes beneficiarios, las aduanas de esta reconstrucción serán estos elementos del crimen organizado. Hay expresiones que no pueden ocultarse a partir de los hechos, no recientes, sino los hechos anteriores, de un estado fallido en Guerrero. Yo creo que tenemos muchas evidencias de esto. A nivel municipal. Me parece que lo vemos a nivel municipal de manera muy clara, a nivel del estado, en donde pues efectivamente hay estas entidades criminales, que son las que en realidad imponen su dominio, que cobran impuestos a través de esta brutalidad del derecho de piso, en donde si no se da una cantidad a estos grupos criminales, bueno, pues los comercios, los locatarios, quienes venden incluso tortillas, los transportistas sufren daños brutales en sus comercios, en sus pequeñas empresas, de tal manera que por una parte está el estado, pero quien verdaderamente interviene cobrando un impuesto muy oneroso a toda la vida económica son los criminales. Yo creo que este es el gran reto que tenemos y no solamente es un asunto de recursos, sino también de vigilancia de qué manera se aplicarán estos recursos en la reconstrucción. Exacto, una reconstrucción no solamente urbana, no solamente material, sino también es la oportunidad de una reconstrucción moral. Difícil, ¿no? Me parece muy difícil. Yo creo que hay pocas razones para ser optimistas. Yo no veo una verdadera prioridad del gobierno federal en la reconstrucción de Acapulco. Creo que la propia distribución del tiempo del presidente de la República es muy elocuente, no lo hemos visto en el puerto recibiendo directamente informes de lo que está pasando y creo que este es un reto descomunal para ser abordado a fines de sexenio cuando las prioridades son el cortar los listones de inauguración de las obras emblemáticas del gobierno. De tal manera que creo que vienen todavía tiempos muy complicados para el estado de Guerrero, para el puerto de Acapulco. No creo que las cosas estarán resueltas para Navidad como nos ofrecen desde Palacio Nacional. Gracias Jesús, como siempre, bienvenido a tu comentario. Gracias. Muy buenas noches, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez.